Rapidito vamos a comentar que bueno, desde el 10 de diciembre en la provincia de San Luis asumió un nuevo gobernador, luego de 40 años de una familia gobernando el país, los Rodríguez Sá con alternancias entre los hermanos Alberto, Adolfo y también con el mismo Poggi que fue gobernador de la mano de los Rodríguez Sá, ahora archi opositor de los Rodríguez Sá llega al poder de las articulaciones con Mauricio Macri y bueno, compañía, hoy se nos saltó una musiquita ahí lo cierto es que bueno, en cuanto asumió, las medidas fueron recortes o a los trabajadores y trabajadoras estatales que van a cobrar el sueldo de enero y febrero en cuotas desdobladas en torno a eso, bueno, los trabajadores están organizando, las medidas van cambiando que primero todos los trabajadores, que después un sector, ayer se anunció que el plan de inclusión que bueno, que es un plan que es aquí, que le da ingresos a una gran cantidad de personas en toda la provincia, sin aportes, es un plan que lleva años y años y que fue pensado por el gobierno saliente ellos ayer anunciaron que ellos van a cobrar en tiempo de forma el 29 de diciembre no así los trabajadores de la educación, de la salud y de las fuerzas de seguridad así que frente a eso, un sector se está organizando también hay en este momento paro por 72 horas en el municipio, ¿verdad Cintia? Sí, que ya llevamos más de 24 horas de paro y ahí acompañando la lucha desde la radio en diferentes partes que se están ahí concentrándoles los trabajadores escuchamos ahora a una entrevista realizada el pasado viernes así que ahí escuchamos a una trabajadora municipal Hola, bueno, buenas tardes, mi nombre es Ivana estoy en representación de los empleados municipales te puedo comentar la situación nuestra cuando todo el gobierno y la mayoría han cobrado el aguinaldo el día 8 nosotros no hemos cobrado el aguinaldo, ¿sí? y ayer se firmó el convenio de que no sacaban el tratado de la toma algo que conseguimos en el mes de septiembre por derecho nuestro hemos pedido, bueno, estamos desde esta mañana en la asamblea estamos en la asamblea permanente y el día domingo a las 6 horas iniciaremos un paro por tiempo indeterminado con el sueldo, con los bolsillos y el plato de comida de nuestros hijos no se juega y lo que ellos nos sacaron ayer, el tratado de la toma nosotros lo conseguimos hace 5 días, tener la ciudad parada yo viví el año 2001, el año 2004 vivimos las represiones cuando teníamos la división de la ciudad era con marcha donde se armaron las multisectoriales porque parece que a los gobiernos, cualquiera fuera el turno de cualquier gobierno, solamente la marcha es lo que los mueve nosotros en la municipalidad estamos en una situación que estamos muy preocupantes porque no hemos cobrado el aguinaldo y esta mañana ya en sesión en el consejo se decretó la emergencia económica eso significa que tampoco podremos llegar a cobrarlo y nos sacaron el tratado de la toma, que es más importante porque a un trabajador sacándote el tratado de la toma no llega ni siquiera a lo que es el sueldo mínimo vital y móvil ¡Queremos nuestro sueldo! ¡Queremos nuestro sueldo! ¡Queremos nuestro sueldo! ¡Queremos nuestro sueldo! ...del municipio, de la municipalidad de la ciudad de San Luis ahí están en duda los aguinaldos de los trabajadores municipales y hablaba de este tratado de la toma que fue una lucha, una conquista de los trabajadores municipales que lograron con esa firma, ese tratado entre la provincia y el municipio que se dispusiera que trabajadores municipales no iban a cobrar por menos del salario básico 300.000 pesos en ese momento y seguramente iba a ser móvil bueno, eso ha sido anulado, se ve en peligro y también hay sindicatos estatales sobre ATE está movilizando un paro de 72 horas pero al mismo tiempo otros sindicatos municipales llaman a sus puestos de trabajo a los trabajadores bueno, van y vienen allí no se ponen de acuerdo los sindicatos en San Luis en este momento se está viviendo un gran descrédito a los sindicatos eso es un tema no menor y es penoso porque sabemos de la importancia y de la profunda lucha que han tenido los sindicatos en el país desde siempre lo cierto es que transar con el Estado en todos sus estamentos ha sido un modo operandi de los distintos sindicatos en la provincia de San Luis de las distintas áreas lo que ha llevado a que los trabajadores tengan un gran descreimiento se están desafiliando hay muchas movidas que están organizadas por áreas autoconvocadas también por eso se ha conformado una multisectorial así es y con la consigna que el ajuste no lo pague el pueblo los salarios no se tocan aguinaldo para todes no al pago quincenal del salario como así lo plantea el actual gobierno por el derecho a la protesta y no a la baja del tratado de la toma mañana a las 19 horas habrá una concentración y una asamblea y movilización convocada por la multisectorial ahí hace invitación a organizaciones agrupaciones centros de estudiantes distintos sindicatos a acompañar esta lucha y a encontrarnos ahí la primera marcha o movilización que vamos a tener en la provincia después de de todo lo que de todas las medidas que hemos escuchado a nivel nacional y provincial también que provincial va por la misma línea y ya está poniendo ajustes por lo que estamos viviendo así que mañana a las 19 horas en el correo acá argentino de la provincia de San Luis nos encontraremos en una asamblea y a posterior una movilización convocada por la multisectoria así es así que bueno ahí andaremos ahí andaremos de la bulla en nuestra página web labuya.org vamos compartiendo información entre ellas la lucha que están llevando adelante los trabajadores de San Luis que veremos cómo se despliega con este ir y venir de sindicatos que intentan disuadir la organización de los trabajadores y trabajadoras con un estado provincial que desde que asumió o que ganó las elecciones lo único que sabe decir es que la responsabilidad del estado nefasto de la provincia es del gobierno saliente y sobre ese discurso se para para recortar a los y a las trabajadoras como ya sabemos y como ahí decía Sin va en consonancia el gobierno pollista con las medidas del fascista Javier Millet estados de situación penoso en todo el país y también en la provincia de San Luis veremos cómo acontecen las situaciones en estas semanas que viene candente el veranito puntano Enredando las Mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos